que ha escrito un texto que se llama La poesía de Santiago Montovio, 4 en 1. El texto dice así. La poesía es una historia escrita en la ola del mar o en la arena del desierto. No porque se esfume o se borre, sino porque cada instante se renueva. Y si se renueva, quiere decir que es la misma y otra.